escucha loco si esta frio ah pues si no como que usted la quiere llevar ahi de tirado esta llevando puerca no ves como me voy a poner a chamarra y me voy a tapar mi centro si lo acabo de comprar es que se hizo fresa la verdad que pase el bus rapido loco porque aqui va a estar frio no por mi que pase tarde si estoy llevando chamarra jodas pero yo no hey que pedo aqui tuani tuani estamos listos para ir a comer va? si loco porque la verdad es que ya anda haciendo hambre si fíjate yo me estoy muriendo de hambre loco y aqui hay que esperar al halcon a ver que pedo y los vamos a ir en tu carro va? vos crees que yo me voy a ir en el carrito mio pues si como y no hay jota yo tampoco tengo pues vos no tenes carro es cierto pues yo tengo mi carrito pero yo lo ocupo solamente para ir al trabajo lo que a mi me da pena que me vean en el este a ver que vamos a hacer cuando llegue al con digamos que nos vayamos en el carro de el va pues y los vamos en el porque el de el esta mas bonito si hombre hay majate que me vean llegar a mi me da pena vos si da penita la verdad que a tu un pedazo eh 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 viene el bus mira a mi veniste vos no seas bruto ahí viene el bus se los baja ese no es vos crees que estas en Honduras aqui los buses son diferentes no hombre se nos paso el toro ve cual toro no necesito pasar ningun toro no loco ese es un bus escolar vos aqui los buses son diferentes pero no deberia darte pena loco todos comenzamos asi eso si tienes razon loco pero el problema es que a veces la gente se burla de uno loco y eso es lo que me da penita a mi me entiendes y al como he llegado listo pey listo pey no hombre loco como vas a llegar asi vos aparece brujo va de repente aparece lo bueno loco que no me apoyaste aqui porque el otro dia en el pijal mio cuando estaba en Honduras yo estaba asi de espalda loco que llego un vato y me apoyó aca mira ve yo tenia un machete en la mano loco mira loco alasito le pongo ay papita no 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 eso no se hace que pey listo voy a comer si hombre vamos este pero yo quiero que vayamos en el carro tuve porque el de este este esta iba de quejar de que esta muy viejo mire mire ese es el panadero ve del panadero que pasa de hacer por las acuerpas vos sos bruto loco aqui el pan lo venden en empanaderia vos bruto aqui no caminas metiendo pan en la calle como alla no es que de verdad ese carrito ya esta demasiado despedazado si loco es que el otro dia saliendo de la discoteca salio un poco me fui a mamero hay un carro lo que mira como lo deje no me si vamonos en mi carro vaya pues deja los montuno aqui loco no andes preguntaba tonteras porque la gente te va a echar de ver que acabas de llegar vos como ya tienes monton de años ya sabes como corre el agua vos metete al pedo que estas en estados unidos no estas en honduras ya no no es verdurero que el que viene alla va calmate loco esos aqui no venden de esos aqui vos aqui hay supermercados para ir a comprarlo pero si antes de salir les voy a decir porque no quiero mas los entendidos que cada quien como dijo jesucristo cada quien con su pisto si porque dice que en aquel dia cada quien va a dar cuentos entonces vamos a hacer lo mismo nosotros aqui todos vamos a pagar nuestra renta vamos pues hay locos la gente que viene a poner un monton de piedras y ando estar fuerte va que come malangas de la negra si bruto vos crees que una gente va a poner esa piedra aqui las usan las ponen con maquinas hay maquinas especiales para eso y como vas a meter las maquinas aqui vos si esta la pavimentada vos ay dios las traen aca las bajan y luego las usan para usar eso vos bueno entonces donde vamos a comer sabes que yo les tengo una opcion vamos a comer al denis uy este bruto vos que vayamos a comer con denis dice ay hombre vos tampoco sabes que es el denis no donde se hace si son mulas de montuno ustedes el restaurante denis es un restaurante donde venden hamburguesas panqueques cafecito caliente ah sabes que lo mejor vamos a comer este a luciano uy donde se no voy yo debato muy delicada cuando uno llega a la casa oye este si es montuno luciano es un restaurante italiano buongiorno comistei comiti quiami mi piaccia divireici ah pues entonces si es el restaurante y vamos a comer es que yo trabaje ahí un tiempo lo que lavando platos y ahí aprendiste a hablar italiano italiano si hey anda recoger agua mira y le echas ahí hay de echar al bote de la basura que no estas allá no aquí te van a meter al bote por eso como rambo de león exactamente mi gran amigo Julio César el rambo de león estuvo en Italia muchos vela muchos vela dice de ella se dice vela ajá si ves vas a una muchacha y esta hermosa bella hermosa dile mucho vela y como se abre esto pues si eso bruto esto no se abre loco acá mira ve espabilaste ojo mirá tiraste otra que barbaridad mano todos los que vienen a este país solo vienen a tirar basura aquí más bien escucha que bueno porque esta haciendo frío no aguantaba el frío tal vez no se enojaba y va a pensar que es que le esta que me la pela este ya se pongan ustedes donde quieren que vayan yo la pongo uy la idea la idea vamos a comer a a Pollo Campero uy allí es donde me gusta ir a riantar a mi esta rico ahí no hasta los 5 dedos me meto ahí yo cuando voy a comer ahí cuesta ese pollo allá cuando me lo comí en San Pedro Sula ey mira ve ya llegamos a Pollo Campero uy que rico si pero mira ve comportate aquí loco si no tienes que hablar no hables dejame yo voy a pedir la comida porque vos a ver que vas a decir ahí no que rico es cierto allá iba yo a Pollo Camper en San Pedro Sula hermano y y vamos pues ya te la estas saboreando va cométela toda primo no la pierna es pollo Wilton vamos a ver porque yo ya tengo gran hambre vamos no 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 yo me quiero ir a la cabina uy estas loco vos yo me voy a ir a la cabina dejame me voy a ir yo hombre no no yo voy adelante papá a mi me encanta andar adelante cuando estas ahí nos van a dejar apúrate cubrención dios lo malo pues no me gusta andar con esto están peleando ustedes que bonito es ir aquí adelante dale loco dale este carro no es como el podridito que tenemos vos yo me quería ir ahí adelante vos no hombre andate ahí va bien chucho al regreso parecen niños ustedes hermano yo me quería ir aquí en la cabina aquí adelante vos adonde vos aquí en la cabina si hijo montuno acabo que el carro de paila este vos bruto bueno que es cierto que es la misma cabina ah si es cierto va que aquí como el carro es cerrado todo es cabina vos si hombre nos vamos tú vámonos vámonos ah como así que no hables vos y es que soy mudo pues no si puedes hablar pero lo que vayas a decir decímelo a mi a la gente ahí no le digas nada porque van a echar de ver que acabas de venir ah como que fuera mudo yo cuando andaba pillando mira ve ya llegamos aquí a pollo campero uy primo ya quisiera comerme animalón pollo viejo que semejante pollo mira ve si yo si yo trabajar aquí yo que a solo comiendo pasar ah pero mira ve tratemos de comportarnos para que la gente no vea que somos un poco todavía montunotes es cierto si pero no veo a nadie que nos atiende aquí no veo no veo será que el niño atiende no no el niño no chalo papa comportate comportate y aquí están los tenedores no los voy a dejar agarrar con la mano mira como esta bien y usted aquí con mucha hambre mire ve bien con pollo con pollo con pollo con pollo ah hola hola mire que la niña se esta riendo ahí este mire quiero cuanto trae una orden de pollo hay de 4 de 8 de 12 de 20 primo pedí la mas grande 2 de 20 dime si mixteado ok tiene los acompañamientos o solo el pollo acompañamiento no solo nosotros primo entonces vamos a comer algo con nosotros no acompañamiento es que viene con arroz verdad viene con arroz y ay que mas que mas tiene este esta m arroz y frijoles a mi me encantan los frijoles hay de campero lo que dice yo quiero coslo coslo que no coslo indio ensalada ah ensalada y el otro cual sería este son 4 entonces ah pues mas potero y ese mas potero que dice ya ves tortilla primo si tortilla esta bien los dos combos los quiere iguales este si iguales combo que es combo primo combo es el ¿dejas de ir a cortar café? no no primo combo de pollo le doy dos iguales de este si si ok sería con coles, arroz, ensalada y mas potero verdad correcto y coles, arroz, ensalada y mas potero sigan ve después llamamos a nosotros primo uy y en la tarjeta ¿por qué le diste la tarjeta? porque yo voy a pagar con ella y ahí cabe todo el billete pues si ahí no me pagaron en la construcción pues ahí está todo el dinero adentro pero estirar un billete así es más grande que la tarjeta como va a caber ahí es que vos no vas a entenderme calmate ya te dije ya espabilate ¿que va a decir la señora que no has botado el monte vos? va a estar este ¿cuánto tiempo? ¿15? si y si me meto ahí a ayudarle para que este maldue usted solamente que quiera que te ponga una fiesta de tienda en el mundo no 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 está bien nosotros esperamos uno de la casa a este hombre ah ahorita va a salir si porque yo ya tengo gran hambre primo uy vos cerveza vas a tomar no hombre esta es una bebida energizante vos ¿energizante? te nota mucha energía papá porque no me lo he tomado bro ya vengo voy a ir a mi arbolito 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 de la tienda no hombre mira este es que voy a ir al baño al baño porque llevo las reglas voy a orinar dile la regla miona si es que llevo las reglas para el baño ay me dolió pisado así no así no me gusta ay vengo ya vengo voy a ir al baño ay ¿para que me dejaste ? ah no yo no soy mesera de nadie si quieres acártelo vos me acepto esas dos panas para donde van calmate hombre hoy me voy a comer de aquí veniste te habido de verdad yo pensé que me ibas a venir vos yo pensé que no vas a llegar porque te cajaste en octavo ya te acordaste mas juntos y con quien te veniste pucha veritarme el vuestro hey 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 calma dones comportémonos estamos en un restaurante hay mucha gente de donde sacaste este vos no es mi primo el que lo mande a traer a honduras venían juntos ustedes o que si hombre nos encantaba ir a comer allá si joder me metí a ver no hombre mejor no hubiéramos venido a comer aquí ya con uno era suficiente imagínate con dos dale un pedazo de este si para comer juntos yo con este si hombre si hombre callos a comer cuando íbamos a cortar allá vos si coma tranquilo como esta mucho gusto hey miren coma tranquilo eh nos podemos sentar aquí la cosa si a mi hija me esta quitando el hambre mira esto como comen vos dejalo vos nos podemos acompañar ahí si hombre senten aquí vos jalaban así que pedo y como vinieron ustedes vila 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 meterle los dientes aquí están unas cucharitas ahí tranquilo este miren ve aquí están unos platos y no podemos podemos agarrar un plato de este bro si si agarraron las tortillas mira mira primo miren como los queda volteando a ver la gente alrededor son partes este como quiere ir puchima ver bueno comer los cinco me meto a él si van a estar comiendo así los dejamos aquí a ustedes dos en esta mesa y no te vamos para otra ya le damos pena a todos ah pero si los dejan todo el pollo así miren ve escucha yo con el nos llevamos muy bien este mira podemos compartir entonces el pollo y todo si 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 hombre si si ah bueno comámoslo este primero y luego piden otro vieras que nos tocó vendirlos en el bus y y está haciendo un frío loco ah si no nosotros andamos en el carro aquí de fútbol entonces aquí nos vamos juntos sí fíjame no me yo lo llevo pero no más que con force aquí el chaval este si hombre este hermano este es mi hermano pero todos somos hermanos de padres ah si si esta rico este pollo aquí va loco si esta bueno yo siempre vengo acá siempre hay que venir a comer aquí vos vamos a venir un día nosotros solos voy a hablar frigo a ver si me regan esto si es muy bravo don este no iba a darme duro pan pues si hombre este así es la cosa flaco que bueno me alegra verte por aquí fíjate que ya días no te miraba loco este no es que yo casi no me gusta venir a comer aquí está aburrido comer pollo pero pero este tenía ganas de comer comida hondureña ya no ya no ah no yo en la mano como a mi eso me gusta agarra un plato agarra un plato agarra un plato este damelo te voy a echar amigo le di habla después la gente se le queda bien no te preocupes es porque es pena de estar tarde no no da lo que le cuesta meterlo en bolsa que luego la apagamos con los dientes que rico hey no te chupes los dedos porque lo dramado tiene bacterias loco no miras que toca cualquier suciedad bacterias seña ahora esta la lubriz ahi hasta con mielite tosame la que comia yo francamente que se juntaron dos loquillos va que barbaridad dios los cri y ellos se juntan si hombre no me imaginé encontrar así todo bien como esta la familia no todo bien gracias a dios la familia esta bien que bueno que bueno tengo embarazada a mi esposa eso dicen vaques millos a ver no te creo no cojo perros pegar hijos vos va me defiendo que bueno felicidades entonces gracias ajá 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 mira a ver la familia se me quito el hambre pero me voy a llevar este para la perra a ver usted no es perra en tu casa ajá 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 sent ¿Qué es m sí La Gerencia